En la reforma del Estado de la Nación 2018 se desprende que entre 1990 y 2017 los condominios y apartamentos pasaron de representar el 5.2% al 25% del área construida por año en Costa Rica. De igual forma, el estudio hace referencia a que en el periodo 2010-2018 se registró un aumento en la densidad poblacional debido a que el crecimiento inmobiliario está girando hacia un desarrollo más vertical, es decir, edificios y torres, producto de la tendencia del agotamiento de los mejores terrenos para urbanizar o construir. Leonardo Marino, coordinador e investigador del Estado de la Nación, explicó que en 2018 un 30% de los distritos urbanizó gran parte de su espacio luego de varias décadas de expansión. Del total de 164.28 ya tienen ocupado más del 85%. La forma en que crecen las ciudades, si uno no hace crecer las ciudades considerando de entrada cuál es, cómo vas a resolver la sostenibilidad ambiental y el transporte y la infraestructura, entonces después te vienen los problemas profundos. Entonces, bueno, lo que se construyó fue un escenario muy insostenible que hoy conocemos, que afecta al desarrollo humano y que potencia las desigualdades sociales también. Por otra parte, algunos distritos de cantones y provincias del centro del país tienen más del 90% de su área ya cubierta. Al analizar la base de datos de permisos de construcción del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, aplicando la variable área construida, se observa que el 50% de los proyectos se desarrollaron en 21 distritos con una marcada concentración hacia el oeste de la capital costarricense, donde destacan San Rafael de Escazú, Pavas y varias localidades de Santa Ana.